Nos encontramos en esta mañana aquí en el despacho del Intendente Ricardo Alessandro, que bueno, tenemos que hablar de un buen momento, sí, hay ganadores de esto que largaron desde el municipio, vidrieras navideñas, bueno, Intendente. Primero agradecerle que estén acá, aunque pareciera una cosa muy simple, muy chica, yo creo que para la gente no es chica, para el pueblo en general, porque realmente almorcear nuestro pueblo, que nosotros queremos hacerlo, próximamente lo vamos a hacer con la calle Buenos Aires, o creemos que lo vamos a almosear, nos pone contentos. Y sobre todo ustedes que han colaborado desinteresadamente para que esto sea una realidad. Así que agradecerles, agradecerles y a seguir trabajando, yo creo que lo único que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para que el pueblo funcione, que es lo que intentamos hacer nosotros ante tantas páridas en este año y ante tantas páridas que últimamente estamos viviendo. Estos últimos días han sido días de mucha vorágine, días yo diría fatales, días fatales porque han sido días complicados. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y con la cara no digo muerta de risa, contento con ustedes, ahora me río, dentro de un rato no me río más porque me toca alguna cosa que no es de mi agrado, pero muchas felicitaciones a los dos, al primero y al segundo. Gracias por venir y felicitaciones. Bueno, buen día, buen día a todos. Bueno, primero gracias por venir. En general, gracias a todos los comercios que participaron, que fueron la verdad que más de 20 comercios. Es una iniciativa que se dio este primer año a partir del municipio y que la pudimos llevar a cabo en conjunto con los comerciantes y que también la gente de Salto puede interactuar con ellos. Así que bueno, la verdad que contento con la participación, creo que estuvieron más de 300 me gusta y el segundo puesto ahí nomás, estuvieron cerquita. Así que bueno, les vamos a hacer entrega de un presente, de un regalo, tanto para el primero como para el segundo y bueno, agradecer también a la gente de Mate Salto que también aporta, que son comerciantes, que son colegas. Este es el primer premio y cura entregar el segundo un mate y un termo y el segundo un mate con la inscripción de concurso navideño. Así que nada, agradecerle y bueno, un aplauso para los ganadores. Gracias.